Somos Solo Ruido es presentado por PF Alimentos y Audio Música Damos comienzo a la revisión de música, canciones linkeadas con nuestro entorno y la actualidad Junto a Italo Franza y Cristian Bissen, aquí arranca Somos Solo Ruido Buenos días, amigo mío, compañero Ítalo, Rodrigo Moya, Comunidad Z, a la Radio Z Buenos días, todavía no compañero, buenos días ¡Cine! Vamos a dar inicio a este Somos Solo Ruido Ítalo, mi querido amigo Ítalo está con un problema de audio Ahí lo podemos ver, lo tenemos con imagen pero sin sonido En cualquier minuto lo tenemos En cualquier minuto lo tenemos Yo te voy a avisar cuando aparezca la frecuencia de tu voz, compañero ¡Aló, aló, aló! Ahí sí, pues ahí sí que apretaste para que no te pase de nuevo No sé, me boicotean Sí, yo creo que, yo creo que, no sé, el bolsonarismo internacional Uy, que hasta los bolsonaristas comunicándose con los extraterrestres en Brasil Oye, yo tengo muchas dudas sobre ese video Tenías que tener la cuenta pagada o te podrías poner cualquier teléfono ¿Cachai? ¿Está bien una buena señal? No, qué locura ¿Cómo estás, compañero? Buen día Muy bien, sí Muy buen día, querido compañero Cariños a Rodrigo Moya, a Las Perillas Y a la gente que se conecta a escuchar y a ver Somos Solo Ruido los martes y los jueves Cada martes y jueves Oigan Porque no todo es fútbol No todo es mundial Hoy día es un gran día, compañero Hoy día es un lindo día, pues Vamos a parar de la pelotita y vamos a hablar de cosas no competitivas Aunque sí lo hacen competir Pero la música es un complemento entre las personas Es algo tan noble Sí, porque hoy día es Santa Cecilia Y resulta que Santa Cecilia, romana ella Que se convirtió al cristianismo en algún momento Estamos hablando hace miles y miles de años También se convirtió en la patrona de los músicos En la patrona de la música Músicos y músicas Entonces por eso hoy Hoy, justo hoy día Es el día mundial internacional De los músicos y las músicas Y con esto No necesariamente las personas que tocan un instrumento O se dedican profesionalmente a la música Si no es el día de todas las personas Que viven la música Da lo mismo si tocas o no tocas ¿Cachai? Pero que viven la música como Como una expresión artística Importante y vital en tu vida Así que eso estamos celebrando Claro, que es como celebrar el día del cine ¿Cachai? No tenés que hacer películas Para poder apreciar una película ¿Cachai? Eso es lo bonito Y por eso es la pregunta Ya que estamos celebrando El día de la música Del músico y de la música Estamos preguntando ¿Qué músico te habría gustado conocer? A ver A ver a quién ¿A quién? Puede estar vivo Puede estar vivo Puede no estar vivo Claro Podemos jugar con la imaginación Y las fronteras también Claro ¿Con qué músico te hubiese gustado Tomarte un café Una piscola? Imagínate tomarte una piscola Con un músico que admires No, no Imagínate tomarte una piscola Con Jim Morrison ¡Oh! Un whisky Para eso Para eso es un whisky No, pero aquí vamos a fantasearlo Lo traemos para acá ¿Para qué lo vamos a hacer tomar whisky? Si el loco ya tomó mucho Ya se lo tomó todo Claro Tráelo para acá Y bueno Afrescamosle una piscola Ahí en el local Donde siempre sabemos A ver cómo sale Esa es la pregunta ¿Qué músico o música Te hubiese gustado haber conocido? Y yo quiero Queremos Dedicarle este programa A la figura importantísima De Pablo Milanés Que murió anoche Y hoy día en la mañana Despertamos Enterándonos de la noticia De su muerte Murió a los 79 años En Madrid Él estaba viviendo en Madrid Desde el año 2017 Bueno Y la importancia de Milanés Es tremenda Es uno de los fundadores Junto a Silvio Rodríguez Y Noel Nicola Del movimiento La Nueva Trova Cubana Famoso ese movimiento La Nueva Trova Cubana Que fue Fue encabezado Uno de los De quienes lo encabezaron Fue El gran Pablo Milanés Autor de Hermosísimas canciones de amor Hermosísimas Tiene un listado gigante De canciones hermosas de amor También canciones comprometidas Políticamente Un grande Que se fue Anoche Sí, qué pena Qué pena Mejor momento Para decirle El breve espacio En que no estás Para él Y dedicarle este programa A él El día de los músicos Y las músicas Así que Ya Toda nuestra admiración Y nuestro respeto Para Para su obra Que queda ahí Para siempre Eso es compañero Oye Adivina quién parto Parto yo parece ¿No es cierto? Sí, parto yo No vi la pausa Yo solo copié los links Así que no tengo idea Rodrigo Ponle play Por favor A mí Mira Es que Para hacer este programa Inevitable Acercarse a los ídolos Hablar de tus ídolos En el fondo Yo traje Con la gente Que son ídolos míos Con la gente Que me gustaría Haber conocido Por supuesto Y este es uno Uno que Al tiro Primero en la lista Y atención Con este video Atención Ponle volumen Rodrigo Por favor Sácate una pintaza Ok 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 Te voy a ir A partir A partir A partir A partir A partir Eso es genial Vamos a ir A partir Vamos a ir A partir A partir Ah no Es una locura Es una locura Este registro Ok Ok Tenemos que ir A partir Chuck Berry Enseñándole a Keith Richard Y a Ereclató Como tocar rock el rock Vamos a ir A partir Vamos a ir Fíjala 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 Esto es una llama. Es una improvisación. A ver, británico, hay que decirle a vos que tocas esta cosa. A ver, malditos ingleses, esto se toca así. Esto es rock and roll. Malditos ingleses blancos. Claro. ¡Dan instrucciones! ¡Lady! ¿Qué estás haciendo? ¡Maldito anglosajón! Sí hay que agacharse para tocar rock and roll. No te pasaste. ¡Qué grande! Pásale un poquito, Rodrigo, por favor. Mira, estábamos hablando del gran Charles Edward Anderson Berry. Así se llama. Yo pensé que iba a hablar... Qué bueno, porque pensé que iba a hablar de Clarkson, weón. ¡No, no, no! Charles Edward Anderson Berry, que nació el 18 de octubre del en 1926, hace cualquier año, en Missouri, en Missouri, y murió el 18 de marzo del 2017, no hace tanto, no hace tanto. Es lejos, una de las figuras más importantes del rock and roll, es uno de los inventores del rock and roll. Y es una persona que a mí me hubiese encantado encontrármela, invitarla al bar de René a tomarme unas piscolas pero así, o unas chelas, lo que sea, lo que sea. Me lo imagino, me lo imagino con Chuck Berry en la barra de algún bar rico, conversando de música, echando la talla, haciendo unos salud, haciendo flotar unos hielos, conversando de la vida, conversando del demonio, conversando del blues y conversando del rock and roll. Imagínate cuánta historia habrá tenido el viejo Chuck. Yo me imagino, yo me imagino, yo hubiese cambiado tu un locación, amigo Ítalo, para este personaje. Yo lo hubiese llevado a la sala de ensayo y hubiésemos tenido esta misma dinámica. ¿Cachai? Lo llevo a tocar a la sala. ¿Cachai? Y lo tenía ahí dándote instrucciones y no, así no se hace. Estúpido, así no se hace. Bueno, por supuesto, Chuck Berry fue el inspirador de Elvis Presley, de los Beatles. Los Beatles tocaron canciones, tenían en su set de canciones de de Chuck Berry, los Rolling Stones. O sea, viene a influenciar todo lo que es el rock and roll blanco norteamericano e inglés, por supuesto, desde su existencia para adelante. Mira, te voy a dar algunos. Chuck Berry, espérate, antes que vayas con los datos, yo te voy a decir que Chuck Berry es tan grande que tiene una escena en una película taquillera, muy taquillera, dedicada a su nombre, ¿Cachai? Volver al futuro. Hay toda una escena que es un homenaje a él, al inicio del rock and roll y la talla de Primo Chuck. Esta es la música que andais buscando. Y era la introducción de Johnny B. Wood, la escena de esa película. Y Johnny B. Wood, según la revista Rolling Stone, es la mejor canción de guitarra eléctrica en la historia de la música. La tiene número uno. Johnny B. Wood. Número uno. Incluso, ni siquiera así como de guitarra, es rock and roll es lo maravilloso desde la línea melódica que llevan cantando. Es diez. Sí. Y otro dato, Chuck Berry está dentro también de la revista Rolling Stone, que se dedica a hacer estas especies de ranking, ¿no es cierto? Estas cosas para vender números. Claro, claro. Y lo puso en el número quinto de los más inmortales de la historia del rock. Antecedido por Elvis, los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones. Y después viene Chuck Berry. Yo lo hubiese puesto al principio. Porque sin Chuck Berry no existe... No, no. Quizás no tendríamos los Beatles. Quizás no estaría Elvis. Ya, es tan subjetivo. Es subjetivo, pero es mi fantasía. Déjame, amigo, mi fantasía, ¿ya? Espérate, le escuché decir a Charlie a Charlie que decía bueno, primero fue vino Lito Nevia bueno, es como... Lito Nevia, Espineta y después yo. Después todos copiaron. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, así que... Con Chuck Berry me hubiese encantado de haber compartido cualquier tipo de situación. No cualquier tipo de situación en realidad, pero... Se lo ve, se lo ve buena chon, se lo ve buena onda, se lo ve participativo, no se lo ve soberbio, se lo ve... O sea... Puta, invítenme, invítenlo, weón, ¿cachai? ¿Por qué no? A partir de un paso, de un paso tocando guitarra que después lo copió Angus Young en ACDC y lo ha copiado mucha gente. O sea, ¿cómo no vayas a tocar guitarra eléctrica sin intentar alguna vez hacer el pasito? O sea, si no lo intentaste, no tocáis guitarra. No, 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 no. Primero aprendí a hacer el pasito, después aprendí a tocar. Así que, para mi gusto, el papi del rock and roll, Chuck Berry es imprescindible y es el músico con el que me hubiese gustado compartir, compañero. Y querida audiencia. No, súper bueno, porque, como te decía, es lo que... Es como la persona que quisiera conocer, po, weón, ¿cachai? Mira, antes de que yo te... yo te hable de... del que yo te traje, ¿cachai? Es hora de hablar de nuestro queridísimo auspiciador Audio Música. El día jueves vamos a estar allá en vivo y en directo. Eso. Y es momento de pensar ya en la Navidad. Para regalar a los que más quiere, su guitarrita, su parlante, de todo. De todo encuentras en Audio Música. Hasta 35% de descuento en productos seleccionados, hasta 24 cuotas sin interés. Revisa la página. Ahí hay unos productos que, de más, que da en el clavo con un regalo. Seguro que sí. Gracias y grande Audio Música. Siempre con nosotros Audio Música. Vayando a la mega tienda a ir Chile-España. Qué lugar. Qué lugarazo. Lugarazo, lugarazo. Es como un... Es un palacio. Es un palacio. Oye, Cristian Wilson, a ti, ¿con qué músico te hubiese gustado haber compartido su cosita? Mira, yo no sé si compartió, me hubiese gustado conocerlo, haber visto tocar en vivo, pero no sé si conocerlo, porque era sabido que no era, no era buen, no tenía buen genio este caballero. Ah, ya. Sí, sí, sí era conocido por ser mal genio y de, de malas pulgas. Pero me hubiese gustado conocerlo, haberlo, haber, haberlo visto en vivo, haberlo visto tocar en vivo. Por favor, Rodri, ponte el link que, eh, que te mandé. A mí me hubiese gustado conocer a Beethoven. Ah, mira. Sí, así. Este es súper, es súper bolón. Ah, ya, pero que bolón, ya. Sí. No, no fuera, no, un marciano, un marciano. Sí. Súper dotado. Tiene todo mi, tiene todo mi respeto, eh, 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 ¿cómo se llama? Un músico de admiración profunda. Absolutamente. Bien. Ahí. Te quiero ver ahí tomando el té. Cristian Wilson tomando el té, a la hora del té, con Beethoven. Escuchando la novena, sí, oye. Con peluca blanca, a bit. Claro, escuchando la novena. Bien. Uy, me queda poquito rato. Antes del corte, Rodrigo, voy a ir con el otro músico que me hubiese gustado conocer, porque hoy es el día del músico y de la música, y eso es lo que estamos preguntando. ¿Con qué músico o música te hubiese gustado haber compartido un momento? Haber conocido. Y yo, bueno, no puedo traerlo este, porque tengo, es posible no traer a los ídolos ante esta pregunta. Así que dale play, escuchame un ratito, escuchame un ratito. Mira, Rodrigo, adelántalo a la mitad del vídeo, por favor. Que es cuando ya se pone bueno, bueno. y nos cuesta nada, esto fue la volumen. ¿Qué es el color? ¿Te pegaste, compañero? ¿Te he pegado? ¿Es que me escuchó? Te escuchas, sí Bueno, estoy... Bájale un poquito, Rodrigo, para hablar encima Para que se escuche ahí el gran, gigante, eterno, inmortal Gabriel Parra Gabriel Parra, po Gabriel Parra, uno de los hermanos Parra, fundador de Los Jaivas Quizás el baterista más impresionante que ha existido en Chile Y no ha sido superado Además que hay gente que toca igual o mejor en cuanto a técnica Gabriel Parra, pero Gabriel Parra estamos hablando de un inventor de un estilo De un estilo de tocar De un estilo de hacer música desde la batería Que influenció Yo creo, hablo por mí primero Es la persona que me mostró la batería Y me dijo, este es el instrumento que tú tienes que tocar Y yo dije, cuando grande yo quiero ser como él Así que fue la persona que me dijo Este es tu instrumento, ¿cachai? Y si te podías hablar con otros bateristas Te van a nombrar Gabriel Parra seguro Como su principal influencia En Chile En Chile Él nació... ¿Ah? Tiene un día Claro O sea, el día del baterista Su natalicio, el 25 de julio Él nace el 25 de julio Dos días antes que yo Pero del año 1947 Y claro, justamente el 25 de julio Es el día del baterista y la baterista chilena Se le dedicó Y murió el 15 de abril del 98 En Perú En Perú El 88 tiene que decir El 88, sí En Perú Estaba organizando un concerto en las líneas de Nazca En Perú Jaivas en Nazca ¿Cómo quedó truncado ese proyecto? ¿Cómo quedó truncado? En eso estaba él Cuando en Perú Junto a una productora Chocó su auto Y murieron ambos Murieron ambos Así, de un día para otro Y el proyecto era ese Ya no contentos con haber tocado Haber hecho el gran video de Machu Picchu Y él estaba Él quedó muy pegado con la cultura inca Después de Machu Picchu Quedó rayado con los incas Y la cultura inca Y lo que hace Gabriel Es empezar a producir el concerto en Nazca Una cosa que no tenía precedentes Y nunca se concretó Nadie más ha intentado hacer algo así ¿No es cierto? Y se murió en ese choque Uno de los bateristas más impresionantes Que le dejó su herencia A su hija Juanita Parra Que es la persona que se hizo de la batería Y sigue tocando hoy en día con los Jaivas Juanita Parra era su heredera natural Era la persona que debía ocupar ese puesto Pero debo decir que Juanita Parra No toca lo mismo que toca Gabriel Es que nadie va a tocar lo mismo que toca Gabriel Además Si uno se pone pesado Y con la oreja bien analítica No, no No ha habido quien lo supere Haciendo lo que hace Gabriel Parra Desde la batería Un prócer Total Me hubiese encantado conversar con él Haber estado en una fiesta Yo me lo imagino en una fiesta con Gabriel Parra Más que en un bar chupando Como un carrete, como un carretito Una fiesta con amigos ahí Oh mi amigo Gabriel Y llega un flaco muy alto Re flaco con Barra Hablando así Porque todos los Parra Hablan como así ¿Cachai? Sí, sí Muy No, me lo imagino Pero va a ser un dulce Un dulce Sí, también me lo imagino igual Además que Hay otra cosa que Que tiene Que Además de ser prócer Erich prócer y mártir ¿Cachai? Además Su figura se eleva A un sitial Donde es inalcanzable Y lo mismo le pasa al gato ¿Cachai? Se elevan a lugares Que Claro No están en este plano Se transforman en leyenda No están en este plano No están en esta tierra Son inalcanzables ¿Cachai? Al resto lo podemos ir a ver Podemos ver a Enrique ¿Cachai? Podemos ver a Jorge González En una entrevista hoy día ¿Cachai? Los otros pasaron un plano De otra forma Maravilloso Eso es Nos vamos corte Volvemos en cosas Minutitos Vamos en un corte Y leemos a la audiencia Eso Leemos a la audiencia Compartir Y volvemos Ya En Audio Música Encontrarás lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo Es la electrónica Los mejores sistemas De DJ Ah que no tocas Ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes y amplificación Los mejores Y a tal cáncer Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio Música Audio Música La tienda de instrumentos Musicales y audio Pro más grande Del país No me pasen No me dejes visto Yo sé que tú Tienes poco tiempo Pero tranquilo Que me fue listo Te regala Más momentos Plato italiano Plato casero Platos muy ricos Plato chilenos Y el secreto Mejor guardado Es que son Libre de sellos Hemos vuelto Querido amigo Al Somos Solo Ruido En el día Del músico Y la música Le estamos preguntando A nuestra audiencia A quién músico Te gustaría Conocer O te gustaría Haber conocido Se me olvidó El tiempo Que lo preguntamos Pero antes Que sigamos Hablando de eso Querido amigo Te tengo que hablar De cosas ricas Porque PF Y la receta del abuelo Tienen muchas cosas ricas Para todo Para todo El día Desde el desayuno El almuerzo La cena PF listo Le sacáis el plástico Lo metí al horno Estáis ok Con el almuerzo PF y la receta del abuelo Es súper fácil Encontrarlo Lo encuentran en todas partes Y tiene una gran variedad De productos Para cualquier Persona Y cualquier Cualquier hora del día Grande PF Bien PF con nosotros Como cada Martes y jueves Exacto Ya compañeros Vamos con los tweets Dale tú Porque estoy refrescando Se me perdió Twitter Ah mira Vamos a tener que hacer Como Como que no Estamos como Refrescando ambos Listo Piratón nos dice Podría ser Ah tiene varios piratón Voy a ir de arriba Hacia abajo Podría ser Alaya Dana también Dice que le gustaría conocer Para que no sé Se suba al avión Se estrelle Cuando iba a grabar Un videoclip ¿Qué pasó? ¿No? Para que no se suba al avión Ah claro Decirle No te subas a ese avión No te subas a ese avión Está buena La lógica De piratón Avisarle Claro Imagínate Decirle a Gabriel Parra No hagas ese viaje No te subas a ese auto Claro Decirle a John Bonham No te tomé Ese copete Y así Claro Claro El piratón También nos dice Por el lado de las mujeres Hubiese intentado Rescatar a Amy Ponerle un freno Un poquito Y tener más música Mira En la misma sintonía Evitar que Todos supimos Que Amy Se iba a morir Todos lo vimos Sí Estaba anunciado Era como un reality Éramos testigos ¿Cuándo se iba a morir Amy? Qué horror Sí, que es heavy Heavy metal Mira, Ricardo Silva Nos dice No pierdo la esperanza De conocer en vida Al gran David Guillermo Y el carozar de música Y de Begin Floyd Claro que sí Por amigo mío La Alejandra Salas Nos dice Hola Carlos Estoy con mi mamá Hoy escuchando el programa Y está fascinada La soa Mónica Saludos Saludos a la tía Mónica Que está escuchando Oye La mamá de la Ale Se llama Mónica Oye Igual que mi mamá Mira Mira, super Maravilloso Me encanta que se llame Saludos a Mónica Saludos Dice Piratón Si fuera al revés Le gustaría conocer A Christian Bissen Y sale Sale Beto Feticiendo que no No ¿Por qué te conoces a vos? Oye Pero es que la cara De Grinch Que tiene Beto Es el loco Qué susto Era medio pesadito Decían Decían Sí El piratón Nos dice más abajo Uf Son varios Estar en la misma sintonía El mismo mambo Sería soñado Pero yo creo Que me voy por Tupac Amaru Chacur Rapero más importante De todos los tiempos Y nos manda ahí El gif O sea O sea Todo el mundo Hay mucha gente Que le gusta Carreteado con Tupac Sí Ahí Vamos compañeros Sí Y nos mandó también La imagen De la Escena De la película De Volver al futuro Cuando le dice Chac chac Soy de aquí Soy tu primo Gran parte Perdona Voy a entrar de nuevo En esa escena Porque tenéis que hacer Una referencia Que todo el mundo Entienda Entonces Que haya Johnny B. Good Es como el inicio De Rock and Roll Te pasaste Grande Eso amigo mío Ya Vamos Con mi Otro Con mi otro Musico Que yo todavía Podría conocer Pero tengo Pero conozco a alguien Que lo conoció Ya Y no fue tan Y no fue tan 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 Si uno Ve Ve o veo En vivo A un músico Puede decir Que lo conoció Eh Respiraste el mismo aire Oxígeno que él Estuviste en el mismo lugar Ah Sí Sí No Pero cuando Ya Si estás en el mismo En el nacional No estuviste Ya No lo conociste Pero bueno Estuvo a menos De un kilómetro De distancia A menos de un kilómetro De distancia Muy bien Me siento amigo Del hueón Claro Uy Lo voy a invitar Para tu cumpleaños A Paul ¿Cómo has tenido ahí? Ya Mira aquí traje a Paul McCartney Escuchemos esta Me tincaba que ella trae a Paul Me tincaba Es uno de mis músicos favoritos Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paul McCartney es pura particularidad. Es zurdo, es muy característico físicamente, muy dibujable. Su capacidad de vocal, su capacidad como bajista, como músico, como compositor, para mí es sobresaliente. Hace todo bien, todo bien. Yo lo único que le tengo, así como punto negro, que es como demasiado políticamente correcto. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué era un desgarbado? Era el vinagre y el aceite. Pero imagínate tú, Christian Vincent, invitando a Paul a tomarse una cosita. Yo me imagino, él te responde, oh, oh, Christian, oh, creo que todavía no es horario para tomar una cosita. No, no es horario para tomar, no es fumar, no come carne, ¿cachai? De hecho, ¿quién lo conoce? Acuérdate, nuestro amigo Fernabén, ¿no? ¡De veras! ¿Te acuerdas que contó que lo conoció en un concierto y que estuvo en que sacó una foto con él? ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! Pero no pudo grabarlo. ¿Te acordáis? Que no pudo fotografiar. Claro. Se pudieran sacar fotos, que se entregaban las fotos, pero tú no podías fotografiarlo ni registrarlo. ¿Cachai? Bueno, cada uno con el tema de su apariencia, como lo toma como quiere. Debe ser porque el verdadero Paul McCartney murió. Y fue reemplazado por... William Campbell. Campbell, claro. William Campbell. Encontraron a un zurdo exactamente igual y con la misma capacidad para componer canciones increíbles. Lo reemplazaron por una persona así, igual. Igual, igual. Y nadie iba a cachar en esa época. No, ¿cómo? ¿Cómo? Me da risa, me da risa. Bueno, Paul McCartney es uno de los... No sé en qué contexto me gustaría conocerlo. Yo creo que lo conocería en un contexto como el de Fenda, ¿cachai? Muy love y de hotel. Hola, saludarlo. Decirle que lo admiro. Darle la mano. Gracias por esa cantidad de horas de música, de pasatiempo, de tratar de tocar sus canciones, de sacar sus canciones. Los Beatles para mí es una escuela. Porque los Beatles tú los conoces en el colegio, cuando estás aprendiendo a tocar, cuando estás aprendiendo los acordes y te abre todo un mundo. Por lo menos a mí me pasó así. Entonces, para mí, aparte de ser una banda, una banda icónica, es casi un método de aprender música, ¿cachai? Es muy cuático, es muy cuático. Y todos, todos te enseñan algo. John, Paul, Ringo, George. Todos te enseñan algo en algún momento particular de su carrera. Tú como músico, ¿cachai? Ya, pero espérate. Te dan 10 minutos para estar con Paul. Ya, una tardecita. Ya, ok, para ir a estar tan rápido. Ya, claro. ¿Qué escenario elegirías tú? Oye, Paul, ven para mi casa y lo atienden en los pre-con 11, una nocesita rica, compráis palta, marraquetas frescas de almacén, no de panadería, no de supermercado, marraquetas de almacén recién llegada, palta y, no sé, su quequito o algo así, lo invitáis a un lugar. ¿Qué? ¿De qué le hablarías a Paul? Pero eso está complicado, porque, weón, porque una vez te invito a tomar 11 a mi casa. Qué difícil, po', weón, ¿cachai? ¿Qué le tengo a Paul la carne? Esto es política ficción. No, a mí me gustaría, yo creo que me gustaría llevarlo a, si fuese aquí en Santiago, lo llevaría a una terracita. A lo mejor, maybe, giratorio-restaurant. Oh, a la hora del sunset. Pero es que, weón, no hay nada más lindo, no quiero hacerle publicidad a ese restaurante, pero creo que es hermoso comer a la hora de la puesta de sol entre el cerro, la cordillera, es una experiencia. ¿Qué sería lo primero que le preguntarías a Paul? Sí, es verdad que estoy muerto. ¿Ven ahí? ¿Estáis mío? Oye, estáis mío, ¿no? ¿Estáis mío, cierto? No, yo creo que le preguntarías por, por, viste el, el, yo creo que tendría una conversación muy, un, dos, tres por McCartney, que es este, como documental que lo produjo él, que una conversación. Qué bueno que es, qué bueno que es. Es súper bueno. Le preguntaría como por canciones, como, no sé, cómo se inspiró en, cómo llegó a tal, cómo cambió un instrumento, en, en qué se, en qué se basó para hacer Drive My Car en ese bajo hermoso que toca, ¿cachai? No sé, en qué jugó, escuchó a, vio a alguien, no sé. Hay tanta cosa que preguntarle sobre, además, de la época que vivió, ese güero estuvo con Elvis, ¿cachai? Estuvo con Elvis, compartió con Elvis. Te pasaste. Eran los, eran fanáticos de Elvis, los Beatles. Sí, pues. Cuando vinieron a, vinieron, digo, cuando fueron a Estados Unidos, que fue la única vez que se movieron de, o sea, que la única vez que fueron a América, que vinieron a América, estoy hablando del continente, no la América de los gringos que creen que América es solamente Estados Unidos, no, la América de, entero el continente. Ay, Dios, me refutaron ese, ese argumento, después te lo voy a hablar. Ya, la única vez que vinieron a América, fue a Estados Unidos, justamente, y estuvieron, dicen, dicen el mito, que largos minutos en silencio, porque, los cuatro ahí, porque no podían creer que estaban frente a Elvis. Yo les, yo les, yo creo, yo creo eso, que ellos no se olvidaron cómo que eran los Beatles si vieron a Elvis. Sí. Y suelta la leyenda que Elvis estaba sentado en un sillón tocando bajo, mirando tele. Ya. Ya, ellos se quedaron parados, así, y como que nadie hablaba. Jalando. Acá, sí, gordo, gordo, jalero, la verdad, jalero. Es tu compañero, Paul McCartney es uno de los músicos que me hubiese gustado conocer, que podría conocerlo aún. Grande, grande, pero sí. Súper bien. Ya, vamos a leer a nuestra audiencia que nos han escrito, y el tite rojo nos dice, no sé si valga la pena este ejercicio, por algo se dice. Nunca conozcas a tus héroes, dice, entre comillas. Mira, interesante. Nunca, y dice, después dice, yo conocí a uno cuando hice mi práctica en un estudio de grabación, y diré que ahora solo me gusta su obra, no él. Uy, eso pasa tanto, eso pasa tanto. Saludos, Álvaro, ojalá tu hígado esté sano. Bueno, también se dice que el mentor de este programa, también tenías como esas costumbres, escucháis mucho. Sí, es que es muy cierto lo que dice, porque si conoces a tu ídolo, y resulta que te defrauda, no te gusta su forma de ser, y quedas con una sensación amarga, que pena. Sí, sí, tiene toda la razón, hay cosas que es mejor, hay cosas que es mejor no saber ni conocer, que triste. Bueno, Pedro Atón nos dice, mínimo si cruzaste una palabra, si no, no cuenta. Si no es verlo, no más, pues, güey. Claro, el calama, más arriba el calameño nos dice, buena, somos solo ruido, según el vestible, sería música, su buena cerveza, con el gran bajista Cristian Galvez, o Brenda Martín, bajista de Euroca Sativa, qué buena banda argentina es esa. Su buen vino con Nicole o Pancho Saso, su pistola con la Claire Canifru, qué buena. Me encanta, me encanta porque hizo el análisis de acuerdo, de acuerdo al alcohol, era el artista que le gustaba conocer, ¿sabes? Sí, se pasó, se pasó. Ricardo Silva dice, me hubiese gustado conocer al gran Andrés Bode, buena. Mira. Claro que sí, claro que sí. Ya, por ahí vamos. Rodrigo, te voy a pedir que pongas el video siguiente del minuto 40, 47. 40, 47. Acá yo quiero decir que me hubiese gustado estar ahí, estar ahí, de público. Y yo podría haber dicho, los conozco. O sea, ya los conozco porque los he ido a ver todas las veces que han venido. Pero en ese concierto me hubiese gustado haber estado. Un minuto 40, 47, por favor. Y ponle volumen, nos estamos escuchando nosotros, Rodrigo. Por favor. ¿Cuántas veces lo habéis visto de las que han venido? Todas. Las tres. 40, 47, por favor. 40, 47, un poquito más gana. ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué año es esto? Ya, Rodrigo, un poquito más sale el volumen. Oye, ¿los subtítulos están en danés? ¿En qué? ¿Perdone? ¿Los subtítulos están en qué? En danés. ¿De bitch mode? Por loco, de bitch mode. Los de bitch, como se les dice por acá, los de bitch. Estos conciertos miraban Andy Fletcher, que es juventud, que se murió hace muy poco Andy Fletcher. Esto es un concierto en Londres, año 1982, tocando uno de los... el primer sencillo de su primer disco. I just can't get enough del disco I Speak and Spell. Speak and Spell, el primer disco de Pitch Mode, una banda que nace en el año 79 en la ciudad de Essex, en Inglaterra. Y acá están con la formación que más me gustaba a mí, porque si bien uno de los fundadores, que se llama Vincent Clarke, se va de la banda, el año 81, más o menos, y entra este capo que está por ahí, que ya no está, donde Pitch Mode se fue después. Pero estuvo un periodo bastante largo que se llama Alan Wilder, que era un capo, un músico arreglador, que aportó mucho a la banda, que está ahí tocando en ese concierto. Entonces a mí me hubiese gustado haber estado en ese concierto, año 82. Con esa formación, con esa formación. Con esa formación y en esa época, o sea, yo oí ese concierto maravilloso, porque de Pitch Mode, tocando cero instrumento acústico, cero, cero. Eran tres teclados más la voz de Dave Gougham, que ahí lo vemos muy chico, flaco, con camisa escocesa, muy ñoño. Irreconocible, irreconocible, irreconocible. Esta está como en Pinta Rick Astley, está como en época Rick Astley. Y bueno, esta canción, si bien es festiva, súper radial, que fue como la canción que llega a Sudamérica, y la que hace conocer a la gente ya más grande, porque nosotros éramos chicos, yo tenía seis años que iba a estar ahí en un concierto de Pitch Mode. Menos en Londres, por supuesto, menos en Londres. Entonces, esa es como mi fantasía, haber estado en ese concierto. Una banda que, por ejemplo, en ese concierto toca el disco entero, el primer disco, y que tiene cosas muy oscuras también. Teclados, sintetizadores, oscuridad, melancolía, romanticismo. Y prende y arma la fiesta ya con estas canciones, ¿cachai? Sí, pues es bien amplio, porque esta canción es todo mayor, es todo luminoso, todo alegre, todo feliz y festivo, pero de Pitch Mode no es el topo, ¿cachai? Claro. A mí me encanta la evolución que ha tenido de Pitch Mode, y siempre lo digo porque gozan de vida musical aún, a pesar de la muerte de Andy Fletcher, anunciar un nuevo disco para el próximo año y gira. Y es una banda que, al contrario que muchas bandas, por ejemplo, muchas bandas de rock de los 70 y 80, ya en los 90, después de los 2000, si es que sobrevivieron a los 2000, empezaron a girar hacia el pop. Es muy común que pase eso, ¿no es cierto? A lo radial, a los más poperos y los más... Al éxito más fácil. Claro, y los más ortodoxos se enojan, que se cortaron el pelo, que ahora hacen pop, ya no hacen metal, y la hueá, y cachai, se enojan, pero de Pitch Mode tuvo una transición contraria. De Pitch Mode, con el tiempo, se ha ido poniendo cada vez más rockera esta banda. O sea, le incorporaron la batería acústica hoy en día, Martin Gore toca cada vez más guitarra, en casi todas las canciones de guitarra eléctrica, y se transformaron en el esquema de banda de rock. Han ido transitando hacia el rock. Todo lo contrario que han hecho todas las bandas, casi. Incluso, la voz de Dave Gartham, yo encuentro que cada vez canta mejor. Así, sí. A pesar de los años, es una banda que envejece muy bien de Pitch Mode, y por eso la traigo, porque es una banda que me huele la cabeza desde cabrón chico, y me ha encantado haber estado ahí, querido. En el país, dentro del público. Sí, es un gran momento, y lo que decís todo, es que efectivamente, subtransitar por esta evolución, de también dejar los teclados y salir de la zona de confort, porque aquí yo me manejo bien, pero ir más allá, habla muy bien de ello, de la evolución, y haber sido famoso en los 80, y haber tenido una carrera muy fructífera, y sobrevivir en los 2000, de respeto, de respeto. Sí, o sea, Gartham sobrevivió a la muerte, literal, literal. Intentos de suicidio, sobredosis. ¿Cuánto dijo que estuvo muerto Gartham? Se dice que estuvo muerto, claro. Ya, eso traje, antes que vayas con tu última canción, le damos al respetable. Dale, vamos. Rápidamente, Leibona Regá nos dice, yo quiero conocer a Miranda, he ido muchas veces a sus conciertos, pero sacarme una foto sería bacán. Aunque dicen por ahí, por algo, se fue el Lolo. Oh, bueno, dicen por ahí. Tú los viste hace poco. Los vi hace poco, maravillosos, maravillosos. Quiero verlos de nuevo. Dani Miranda me dice, feliz día, cabros. Que la música sigue llenando nuestros espacios. Y nos manda un corazón ahí, un fuego. Gracias a la Dani. Leibon, de nuevo nos dice, me hubiese gustado conocer a Elvis. Ir a un concierto debió ser bacán. ¿Cuánta gente conoce a Elvis, por favor? Sí, muy poca. Pero esta nos dice, yo conocí a Charlie para un evento. Por, y hablamos, o me ven todo ahí, que dice, y hablamos ya que le di un audio para un ensayo. Pero me hubiese gustado estar a una lotera con Cagua, cuando se tira a la piscina y decir, te apuesto que ni cagándola haces. Qué buen gif nos mandó. Leibon nos dice, los vengo a saludar, iba a ponerles oído y me llamaron a reunión y después tuve que ir corriendo al colegio. Llegué al final, dice, igual, igual está con esta. Eso, me gusta, grande. Ya compañero, jueguen. Ahí estamos. Ya, voy a hablar de un... También lo puedo conocer. Traje solo uno fallecido. Ya. Sí. Vamos a... Y lo esponjaron por ahí porque no podemos obviar a este personaje. Y por qué... Perdón. ¿Por qué lo prefiero a él por sobre otro? Sí, ¿por qué él por sobre David? Mira, yo creo que... Estamos hablando de David Grimmel, de Pink Floyd. Escuchémoslo un poquitito, un par de minutitos. O sea, sobre Roger, digo, en vez de Roger. ¡Oh! 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 es poesía pura esta yo lo traigo yo quiero conocerlo me gustaría conocerlo justamente en esta misma situación ya, ah mira la tranquilidad, la intimidad del estudio en la tranquilidad de la casa sentarme a verlo como toca un par de compases ¿por qué lo traigo a él por sobre Roger Waters debe ser yo creo que debe ser un asunto más emocional porque Roger Waters lo he visto varias veces y a Gilmore no no lo vi el 2015 y ha venido solo una vez y con mi amiga Karen a quien le aprovecho para mandar un saludo estamos en una cruzada mental para que están viniendo todos, ya se están respirando todos venga por favor una vez más es uno de los conciertos que yo también lloro lloro a diario, me levanto llorando por no haber ido a ver a Gilmore sí, de verdad estimado, estimado David una gira mundial más una más y no jodemos más claro, antes que pase cualquier cosa no vaya agarrarse un pichillo que se yo no, por favor por favor bueno, ¿por qué por qué a él porque creo que su forma de interpretar la guitarra es única totalmente muy minimalista muy minimalista en cuanto a la cantidad de notas ¿cachai? más preocupado de cómo se ejecuta a cómo o a la cantidad de notas por compás tal cual y eso lo hace distinguirse por el resto de los guitarristas porque tampoco es es fácil sí como decir ok, toco pocas notas no, hay una cosa en la ejecución que lo hace superior absolutamente ¿qué me voy a decir? que yo creo que lo que tú dices es tan cierto y es extensible a Pink Floyd entero porque no es una banda por ejemplo Mason el batero no es un batero de estos que tocan 50 redobles en 20 segundos claro pero tienen un gusto para tocar claro pero Gilmore tenía gusto para tocar para componer o sea generar atmósferas con su guitarra no era no era Jimi Hendrix yo conocí a alguien que una vez vio estábamos viendo a Gilmore y dijo ah pero si debe ser re fácil si mira si apenas mueve los dedos y el amigo se compró una guitarra real real y cachó lo difícil que era que no era tocar así como un par de notitas si Gilmore puede hacerlo porque yo no mira la Alejandra Salas dice yo también soy del team David Gilmore es que es otra volaca chay y me hubiese gustado conocer a Cerati dice también es Gilmore y Cerati también también me hubiese gustado conocerlo o también haber estado en el concierto sinfónico si queremos ponerlo en una en un en un momento en particular en el sinfónico el Calito Gutiérrez nos dice dos jefes que tengo se le ocurre hacer una reunión vía Zoom y me pierdo somos solo ruido pero está conectado igual que lindo que lindo bien deshazte de esos jefes que no te dejan escuchar el programa ahí está la Hany nos dice hola somos solo ruido al igual que la Yvonne conocer a Elvis me gustaba desde pequeña así que me hubiese encantado de haber disfrutado de una actuación como en Las Vegas pero me lo imagino pesado a Elvis me lo imagino un zorrón loco mira zorrón y gringo que mala mezcla loco debe ser racista y xenófobo yo el otro día me topé con una una especie de estaban haciendo como recuerdos de Elvis y hablaban de Elvis porque ya era Elvis famoso en todo el planeta se le ocurrió quiero conocer a Nixon al presidente de la república él pidió conocer a Nixon no buen presidente también claro claro y llegó Elvis a la moneda a la moneda a la casa blanca vestido de Elvis o sea llegó con cinturón gigante en bota lentejuela pero espérate si Elvis no viene disfrazado de Elvis quién es este señor no me voy me lo imagino en la playa tomando solo a Elvis así pero con toda la parafernalia pero si Elvis Elvis se transformó en una caricatura una caricatura lo podéis dibujar lo podéis dibujar claro claro que sí es súper personificable Tata Machín ya que dice el Tata que boconeotite rojo creo que todo depende del héroe yo estuve en un par de oportunidades con Nicasio Luna y es un gran tipo y nos manda las fotos grande Tata Machín cantautor patagón chileno patagón ya nos vamos feliz día a todos y a todas que vibran que vibran y viven la música no importa si tocan o no un instrumento pero toda la gente que ve que la música es una es una pieza esencial en su vida feliz día a todas esas personas porque hoy es el día de los músicos y músicas eso nos vemos nosotros el jueves desde Audio Música desde Prensa Fútbol van a comentar la caída de Argentina hoy los argentinos amigos eso venían muy arriba del pollo llegaron celebrando como campeones el cotillón hay que guardarlo compañero ya nos vemos Rodrigo Boya cuídense nos vemos adiós chau chau esto es Agenda